Sí, mira, el día de ayer nos llegó un oficio por parte del residente de las obras que traemos allá en el Camino Real, que es el mirador de algo, estamos con precisamente la intención del presidente es generar empleo y todas las gentes que han venido a solicitar empleo se les ha dado trabajo. Entonces nosotros los ponemos en esas áreas en donde estamos levantando unos muros de contención y resulta que ayer nos llegó un oficio por parte del residente en donde unos trabajadores se quejaron de que había dos personas, Francisco Cervantes y Juan Manuel Mejía, que estaban pidiendo los 200 pesos que para el INGE. Inmediatamente lo que hicimos fue mandárselos a Contraloría, a Asuntos Internos, para que hagan las inversiones correspondientes. Quiero decir que el señor Francisco Cervantes, en el momento que nos dimos cuenta que era una persona complicada y conflictiva, se dio de baja antes del día 10 de junio. Lo raro aquí es de que los muchachos apenas avisaron el lunes de que estaban siendo extorsionados por estas gentes. Yo creo que esta situación no se debe de dar, nos deben de avisar inmediatamente cualquier situación que se dé para que nosotros actuemos en consecuencia. Y ahorita a Asuntos Internos y Contraloría están tomando cartas en el asunto. Les pedían el dinero que para el INGE. Para el INGE, quién sabe. O sea, ¿eran trabajadores? Fueron trabajadores que corrimos por conflictivos, otro por flojo porque no asistía. Fueron los dos trabajadores que se dieron de baja antes del 10 de junio. Pero no estaban a cargo de esa obra ellos. No, no, no. Ellos eran trabajadores igual que ellos. No sabemos el número de cuánta gente se dejó. Es a los que se dejaban. Entonces, no sabemos todavía el número. Pero ahorita yo voy a ir a ver a los muchachos y advertirlos que no se vale que se permitan ese tipo de situaciones.